Que lo disfruten, nos sirvió una excelente banqueteña. Señor, hay dos señores en la puerta que preguntan por usted. A ver, Catrines, el primero que se mueva me lo quiebro de un plomazo. Ya le dije a Pa que ya no se les dice Catrines. Ahora, como dice el presidente, estos cabrones son fifís y conservadores. ¡Triste! ¡Sí, todos estamos muy contentos con su visita! ¡Echo, Bolivia! ¡Que viva México, cabrones! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.